La iglesia dice, ama fuerte por favor, excelente, mira gracias por venir, gracias por tu participación en las alabanzas, estoy muy agradecido al mercado de ustedes en este lugar, si tienen las Biblias estamos en Mateo capítulo 12, en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 12 y probablemente vamos a estar en Mateo 12 la mayoría de este mes, porque yo estoy describiendo muchas cosas en este acerca de nuestras vidas, estamos iniciando una nueva serie de mensajes titulado levántate y por dos semanas vamos a invocar en los hombres, wow, donde están los hombres, saca el pecho, el siguiente, los dos siguientes semanas las mujeres, la vida, no es que las mujeres pueden decir, ok, por fin el pastor va a decir a mi esposo lo que ella tiene que hacer y yo puedo aplicar en la tarde, tú no estás cumpliendo lo que mi pastor está diciendo, no, 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 yo estoy así, también hermanos no pueden tomar descanso las últimas dos semanas para decir, mire, yo puedo pescar porque el pastor está hablando a las mujeres solamente y no los hombres, no, 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 necesitamos estar en acuerdo con las expectativas que dice la Biblia, que dice Jesús, sobre masculinidad bíblica y femenilidad bíblica también, que dice la Biblia, que dice Jesús acerca de cómo ser un hombre de fe, porque créeme hermanos, la cultura, la onda cultural que estamos enfrentando cada día, quiere redefinir qué significa un hombre, una mujer, sexualidad, género y muchas cosas, estamos enfrentando una cultura completamente contra lo que dice la Biblia, entonces muchas veces somos muy frustrados y voy a explicar esto un poquito más profundo después de leer la Biblia, pero muchos de nosotros estamos frustrados porque estamos probando a cumplir una regla que nunca nos satisface, estamos frustrados con el trabajo, con nuestros matrimonios, con nuestras amistades, con nuestros futuros, pero no sabemos por qué, porque yo con todos mis esfuerzos estoy haciendo lo que puedo hacer, porque no estoy satisfecho, es porque estamos probando a vivir a un estándar que nunca satisface, entonces por eso yo creo que es muy importante para todos, no solamente las mujeres las dos últimas semanas y los hombres ahorita, pero todos necesitamos escuchar las palabras de Jesús especialmente para entender la manera en que podemos vivir, amén, estamos en acuerdo, entonces Mateo capítulo 12 versículo 38 es donde vamos a escondiñar la palabra y tiene que seguir con la Biblia abierta o tu tableta o algo porque vamos a leer más en Mateo y también en el primer de Samuel en un ratito, pero Mateo 12 capítulo 38 hasta 42, escucha la palabra hoy, algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron, maestro queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya, Jesús les contestó esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás porque así como tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también tres días y tres noches estará el hijo del hombre en las entrañas de la tierra, los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepentieron al escuchar la predicación de Jonás y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás, la reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón vamos a utilizar el último versículo aquí para platicar acerca de las mujeres en dos o tres semanas, pero hoy vamos a platicar acerca de los hombres especialmente lo que yo estoy probando a explicar es que muchos de nosotros, aunque hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, sentimos la salvación, estamos disfrutando de este queremos que mejorar mi vida, mi matrimonio, mi familia, mi trabajo, yo quiero mejorar mi vida, pero en el medio de este muchos de nosotros hemos perdido el camino hemos perdido el camino, no porque no queremos mejorar o no queremos agradecer al Señor, pero a veces estamos jugando con reglamentos que ya han cambiado no entendemos como podemos agradecer al Señor con su estándar, con sus expectativas muchas veces queremos conformar las expectativas a nuestro alrededor y nos dejan muy frustrados en un nivel cultural y un nivel práctico es devastador culturalmente nuestros hombres, mujeres y adolescentes están más influenciados por el YouTube que por la Palabra de Dios piensa por un momento cuánto tiempo has tomado en esta semana en el internet, en el YouTube, en el Face y ahora piensa en cuánto tiempo has tomado en la Palabra de Dios entonces no es para desanimarnos, pero es para entender que mira, el YouTube y otras cosas no es malito pero están entrenándome en algo que realmente a veces está contra la Palabra de Dios pero realmente YouTube está enseñándonos en las áreas de papeles de género orientación sexual, relaciones amistosos les voy a hablar más acerca de nuestra cultura en futuros hermanos, pero yo quiero ser muy práctico en este momento déjenme platicar acerca de los hombres por un momento porque muchos de nosotros que somos casados normalmente tenemos el dicho que mira, somos contentos como hombres cuando la mamá está contenta, sí o no si la regla de la casa está contenta, todos están contentos entonces como hombres especialmente, muchas veces somos felices cuando la mamá nos está criticando y nuestros hijos nos están fallando en su escuela pero tal vez Jesús tiene un diferente estándar o qué pasa cuando estás cumpliendo todo esto cuando la mamá está contenta cuando los hijos están forciando en las escuelas, en deportes, etc. pero no hay paz en el corazón tuyo qué pasó con este cuando estás enfrentando un muro que realmente no entiendes porque estás probando a cumplir todas las expectativas alrededor de pero a pesar de esto no estás contento, no hay paz en el corazón es porque tal vez estamos viviendo bajo de un estándar que no está de la Biblia ah, voy a explicar esto un poquito más allá, pero yo lo quiero profundizar en este momento ya mira, significa otra vez hombres que ustedes pueden vivir por un estándar que Dios nunca intentó y que nunca satisfará sus vidas esposas y sus familias ustedes podrán estar viviendo por un juego de expectativas que nunca traerá paz en su corazón y consistentemente traerá conflictos a aquellos seres más cercanos ya mira, menciono las expectativas y las normas porque es lo que Jesús está refiriendo en Mateo 12 a un grupo específico de personas versículo 38 nos recuerda que Jesús está hablando con un grupo quién está el grupo que Él está hablando mira la Biblia en versículo 38 con quién Él está hablando pariseos y qué más maestros de la ley, expertos de la ley y Él está platicando mira, esa es sólo una conversación chiquita de una más larga que vamos a escuchar en un ratito si ustedes son nuevos en la Biblia escribas y pariseos eran estudiantes religiosos maestros, defensores de la ley de Dios y mientras ellos eran sinceros como somos aquí estamos sinceros también ellos eran sinceros pero ellos estaban seriamente erróneos en tres maneras muy importantes número uno primero ellos agregaron los requisitos de la ley en lugar de liberar a otros para vivir bajo la protección y provisión de la palabra ellos pesaban a otros con expectativas irreales ¿cuántos de ustedes han pensado que estás viviendo con un juego de expectativas de familiares del mundo, cualquier cosa que nunca puedes cumplir ¿cuántos han tenido esta experiencia? muchos de nosotros sentimos que mira yo puedo trabajar trabajar por favor dame más horas en el día voy a cumplir todo pero nunca puedes cumplir las expectativas a tu alrededor en el trabajo con la familia también a veces en la iglesia también tal vez sentimos como así que somos sentimos el peso de más y más requisitos que Dios nunca intentó para nosotros a vivir número dos segundo los fariseos ignoraban las excepciones a la ley anteriormente versículo 9 hasta 14 en Mateo 2 yo no tengo tiempo a leer pero los fariseos se quejan a Jesús acerca de sanar a alguien en el sábado ¿no? ustedes entienden cuando la Biblia aquí en el Nuevo Testamento está diciendo sábado no significa el día después viernes ¿sí? el sábado significa el sabat un día de descanso y eso en la mente judea ellos tienen mil requisitos y lo que no puedes hacer lo que puedes hacer etcétera por ejemplo la Biblia está diciendo que no puede trabajar en el día de sábado o el sabat entonces los fariseos están agregando más y más reglas entonces ellos están pensando mira pues si yo no puedo trabajar en el sábado tal vez yo no puedo cargar nada entonces si yo no puedo cargar tal vez si estoy lavando la ropa yo no puedo cargar en el día de sábado desde la lavadora a eso tiene lavadora pero a río hasta mi casa porque es trabajo pero también ellos están pensando pues yo tengo ropa en mi cuerpo en este momento estoy cargando este estoy entonces yo puedo estar desnudo porque esto es contra la ley también entonces es ese tipo de cosas que siempre la mentalidad del día está pensando también ellos están criticando porque Jesús está restaurando la mano de un hombre en los versículos 9 hasta 14 ellos están diciendo Jesús no puedes hacerlo porque tú no puedes trabajar en el sábado y Jesús está mencionando mira si si una oveja cae en un hoyo grande tú vas a rescatar la oveja o por entonces vale más este hombre de una oveja porque estás criticándome para trabajar en el sábado entonces ellos ignoraban las acertaciones a la ley número 3 el tercer grave error de los periseos cometieron fue hacer que se perdieron el corazón de Dios si ustedes están nuevos a cristianidad etc es muy fácil a pensar equivocadamente que la cristianidad es acerca de cumplir muchas reglas de Dios si tú vas a obedecer cualquier cosa en la Biblia serás feliz pero tú puedes cumplir todo que dice la Biblia pues realmente nadie puede hacerlo pero tú puedes intentar cumplir todo de la Biblia pero no conocer el corazón de Dios la ley de Dios la obediencia que Dios siempre demanda a cada uno de nosotros no solamente es obedecer para obedecer pero es para obedecer para conocer el corazón de Dios para acercar a su corazón para tener más misericordia más gracia por eso en los versículos que yo estoy leyendo por eso él está enseñando que Dios está mirando quiere ver misericordia y no solamente sacrificios no solamente cumplir la ley sin recibir la misericordia y entender lo que yo puedo recibir y yo puedo dar también a los demás su deseo seguir la ley de Dios es para traernos al corazón de Dios los fariseos perdieron la oportunidad de experimentar el corazón de Dios a través de su obediencia a su palabra ellos son tan enfocados la palabra y los requisitos que ellos perdieron el sentido del amor de Cristo y es cierto el corazón de Dios y mira la razón por la que tomo el tiempo para explicar los errores de los fariseos es porque Jesús los compara con la generación de hombres y mujeres que se levantarán y abrazarán el corazón y los propósitos de Dios Jesús compara a los fariseos con hombres y mujeres que no estarán satisfechos con la religión vacía o expectativas fabricadas de la vida versículo 41 dice otra vez los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron al escuchar la pregación de Jonás y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás Jesús les está diciendo a los escribas y fariseos que hay una opción mejor no solamente para ellos pero para nosotros también él dice que si los hombres paganos de Nínive pudieran arrepentirse y levantarse contra la cultura en ese tiempo cuanto más podemos nosotros levantarnos con la presencia de Dios en la forma de Jesucristo si los hombres de Nínive fue a realmente Jonás él no quería cuando estás leyendo la historia de Jonás en el Antiguo Testamento él no quería predicar a la gente de Nínive él está dejando cada oportunidad por eso él está tres días en el pez él no quería no quería por fin él está llegando aquí imagínate por favor si yo estoy predicando a ustedes cada domingo mira la palabra dice que ustedes van a quemar en el infierno para siempre si no cambia chao adiós realmente eso es lo que está diciendo Jonás en el Antiguo Testamento por oficio en ningún sentido amor él está diciendo y Jesús está diciendo mira pues si la gente pagada de Nínive puede arrepentirse solo con la palabra de Jonás que más podemos hacer con la predica y el amor y la presencia de Jesucristo con nosotros no es para desanimarnos es para levantarnos es para decir mira si ellos pueden hacerlo ahora tenemos Jesús ahora tenemos el Hijo de Dios que más podemos hacer con su presencia en mi vida guiándome dándome la fuerza para cambiar para ayudarme para hacer todo que Dios quiere en mi vida yo perdí mi lugar por eso él dice y aquí tiene ustedes a uno más grande que Jonás algo más poderoso más auténtico más grande está aquí con nosotros pero antes de juzgar los fariseos por sus errores antes de decir wow tenemos a Jesús entonces somos mejores de los fariseos porque si los fariseos ellos son completamente ignorantes mira pues hay algunos paralelismos en como reducimos nuestros estándares y expectativas mientras nos examinamos a sí mismos como hombres y mujeres asemejamos la vida de los fariseos por el estándar de Cristo muy importante a preguntar este porque si no estamos andando cuidadosamente podemos juzgar y decir ah gracias por este palabra y seguimos pero tal vez hay un error de los fariseos que está subiendo en nuestras vidas también déjame explicar Mateo 12 otra vez 38 y 48 es parte de una conversación otra vez más larga más larga entre Jesús y los fariseos donde el contrasto otra vez su superioridad y estándar con las expectativas fuera de lugar de los fariseos empecemos por ver una de las características que no solo definen a Jesús pero también puede ser usada para describir como levantarnos especialmente como hombres entonces regreso por favor a versículo 1 hasta 8 en Mateo 12 Mateo 12 versículo 1 hasta 8 por favor escuche la palabra ese es el inicio de esta conversación entre Jesús es como si estás encendiendo el televisor estás en el medio de una novela o algo como así no puedes entender completamente porque estás entrando en el medio de la conversación tenemos que regresar para entender exactamente el corazón de Jesús en esta conversación dice versículo 1 por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado sus discípulos tenían hambre así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas al ver esto los fariseos le dijeron mira tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado o sabat y él les contestó no han leído que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieran hambre entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios lo que no se les permitía a ellos sino solo a los sacerdotes o no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo si ustedes supieran que significa esto lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios no condenarían a los que no son culpables sepan que el hijo del hombre es señor del sábado ahora puede entender un poquito más lo que está pasando aquí Jesús y sus discípulos están caminando a la iglesia probablemente no a la iglesia es el sinagoga pero están caminando al lugar de Dios ok versículo 9 nos dice que su destino era la sinagoga y parece que el camino más rápido era a través de los campos de trigo los discípulos tenían hambre y empezaron a comer los granos de trigo que hacemos con trigo por ejemplo pan pan tortilla eso significa mucho vamos a regresar a este tema de pan los discípulos tenían hambre están comiendo el trigo los fariseos los critican y Jesús les recuerda de la historia del primero de Samuel veintiuno versículo uno hasta seis no voy a leer este pero cuando David y sus amigos comen el pan sagrado del templo lo cual era una violación de la ley Jesús también les recuerda que cada vez que los sacerdotes sirven estamos platicando sobre no puede trabajar en día sábado en la mente judía todos los sacerdotes están trabajando sirviendo a los demás los sábados si entonces Jesús está mencionando mira pues ustedes están criticando a mí por sanar o por para comer en el sábado pero todos los sacerdotes están trabajando los domingos o los sábados tampoco o también entonces realmente ellos están en violación a la ley también pero no estamos juzgando a ellos entonces los sacerdotes están técnicamente quebrantando también la ley pero yo quiero regresar al tema del pan porque hay más que descubrir aquí Jesús menciona la historia del Antiguo Testamento de David quien estaba huyendo de Saúl para salvar su vida David viaja en la ciudad sacerdotal de No y el sacerdote le dio la única cosa que él tiene que comer que era el pan ceremonial llamado pan de la presencia entonces cuando dice en tus versiones de la Biblia pan sagrado realmente el nombre es pan de la presencia la tradición judía dice que el pan de la presencia era cocido al horno en un patrón de uno de un u de modo que hubiera dos extremos que se enfrentaban mira por qué están haciéndolo porque están en el tabernáculo en el templo porque ellos dios no necesita el pan dios no come el pan que paso dios nunca tiene hambre porque ellos están poniendo ese pues número uno pan siempre en la Biblia en muchas culturas significa la vida ok vino también pero el pan siempre significa vida en muchas culturas por ejemplo yo estaba notando ayer estamos en una fiesta en el lago estamos y todos son contentos está comiendo pero faltemos el pan la marca del tiempo faltamos las tortillas y llegó dos personas tarde yo no voy a culpar a nadie pero llegó tarde las tortillas el minuto que llegó las tortillas la fiesta tiene más fuerza entonces todos tienen hambre otra vez porque están comiendo antes sin tortilla y ahora tenemos tortilla entonces estamos comiendo más y más porque la tortilla o el pan significa vida ustedes conocen este bien ok entonces el pan en el antiguo testamento simboliza la vida que podemos tener porque ellos están cocinando en la forma de una U aquí está mira es porque ellos ellos quieren simbolizar que por fin estamos en la presencia de dios cara a cara que un lado es dios el otro lado es es yo en el medio en la presencia de dios estamos encontrando dios cara a cara estamos en su presencia entonces siempre está cocinando en esta forma para para recordarles que ellos están en la presencia de dios en el templo esa es la razón por qué está llamada el pan de la presencia porque significa que la gente se enfrentaba cara a cara con la presencia de dios pues si se quiere leer más en levítico veinticuatro seis también indica que ellos tienen doce panes como así en dos filas o en dos no sé cómo se dice este de dios en dos hileras seis panes aquí seis panes en otro lado para recordarles también los doce tribus de israel que están recibiendo la presencia de dios el simbolismo aquí es abrumador el simbolismo es increíble el rey david en el antiguo testamento fue ungido como el el rey más famoso de israel pero jesús fue ungido mesías del mundo había tradicionalmente doce panes del pan de presencia y hubieron doce tribus de israel y cuantos discípulos entonces también interesante el pan se ha desvisto la necesidad más grande de la vida y jesús como el pan de vida puede satisfarnos completamente también dice en el antiguo testamento que david solo pidieron cinco panes si estas leyendo en 1 Samuel él solo pidieron cinco panes y siempre la gente esta pensando porque solo cinco probablemente eran mas personas en en su grupo porque solo están pues son grandes no se el tamaño esta en el antiguo testamento pero este es muy grande yo puedo hay una familia latina puede comer no lo se un mes dos meses con este panito mira pero pero es interesante que el solo pidió cinco panes yo creo en mi corazón que el solo pidió cinco es porque el no quería tomar la mayoría y el tiene gran hambre pero porque hay doce él no quiere tomar un medio docena él no quiere tomar siete mas porque el esta tomando mas que es para dios entonces yo creo que por eso el solo esta pidiendo cinco porque el no quiere el el quiere tomar lo menos posible pasadas para hacer lo mas posible y tambien el pan de la presencia represento el encuentro con dios cada a cada pero los fariseos no pudieran reconocer que ellos estaban en la presencia del hijo de dios es irónico lo que esta pasando en este pasaje una pregunta como se definen ustedes mismos como miden quienes son o su valor como personas déjenme preguntar normalmente yo tal vez voy a hacer esta prueba y ustedes no van a cumplirlo pero déjenme déjenme preguntar hermano quien eres tu cual es el primer pensamiento si alguien va si tu vas a conocer algo alguien para la primera vez quien eres tu como vas a describir tu mismo si tu nombre pero quien eres tu hijo de dios ay si estamos pensando yo estoy pensando mas cuando vas a encontrar a alguien en la calle yo soy un hijo de dios no lo vas a decir este ok pero tu eres un pintor si estas renovando casas por ejemplo si voy a preguntar por ejemplo hermana quien eres tu yo soy Sandra ok obviamente pero quien eres tu pero la mujer de dios si si mira ustedes están destruyendo mi ejemplo pero mira normalmente 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 ustedes no son muy extraños pero normalmente los hombres están diciendo yo soy un mecánico yo soy un hombre de construcción soy un avenir yo soy este estamos explicando quien somos a través de lo que hacemos normalmente las mujeres si voy a pedir eres por ejemplo quien eres tu ella no va a decir la mujer de de juan ella va a decir yo soy mamá yo soy esposa normalmente las mujeres siempre se defina por sus relaciones hombres por lo que están haciendo mujeres por sus relaciones yo soy mamá yo soy abuelita si pero hombres es por lo que hacemos mira pues eso significa cuando un hombre pierde su trabajo por ejemplo cuando un hombre pierde su trabajo no solo es un crisis financiera pero es un crisis de identidad también porque yo no yo no yo no sé quien soy porque yo no estoy haciendo nada porque yo no tengo trabajo en este momento es un crisis no solamente de finanzas pero es un crisis de identidad porque yo no estoy haciendo nada en este momento como hombre si o no cuando el pierde su trabajo el pierde el filtro por el cual mide su éxito por su valor la biblia nos enseña que el trabajo trae recompensa no es decir voy a explicar que necesitamos redefinir o cambiar el filtro de nuestro valor o nuestra identidad pero no es decir que el trabajo es malo no no el trabajo trae recompensa y hay gran valor en proveer para él y la familia primero de Timoteo 5.8 el peligro es definirse a sí mismo o mi valor únicamente por mi trabajo únicamente y miren este peligro en encontrar mi identidad solamente en mi trabajo tiene el mismo efecto de legalismo de los fariseos en el día de Jesús por eso estamos estamos cumpliendo el círculo en este momento legalismo significa trabajar en mi propio poder algunos de acuerdo con la palabra de Dios para ganar el favor de Dios y su perdón legalismo siempre ese es el gran fracaso de los fariseos ellos son bien enfocados en lo que ellos pueden hacer para acercar a Dios que ellos están negando el poder de Dios para ir a su corazón realmente el legalismo o la religión han sido descritos como el intento del hombre alcanzar a Dios pero yo también lo definiría como nuestro intento de hacer Dios innecesario miren si yo puedo ganar mi salvación si yo puedo con todos mis esfuerzos si yo puedo cumplir toda la ley y yo puedo agradecer al Señor sin su esfuerzo sin su Espíritu sin su ayuda en mi vida Dios es innecesario yo no necesito Dios si yo puedo ir al cielo con mi propia fuerza si yo tengo eso yo puedo trabajar duro y cumplirlo yo no necesito Dios y ustedes posiblemente no luchan con legalismo pero cuando definen su valor basado en lo que hacen ustedes caminen un sendero peligroso independiente de Dios tú eres el Rey no Dios tú eres el dueño de tu hogar y la familia no Dios ustedes son los proveedores es el peligro de despertar completamente inconsciente de que es Dios que provee el aire en nuestros pulmones la sangre corriendo en nuestras venas y la fuerza para trabajar el trabajo del que estamos orgullosos pueden ver como irónico es que estamos en orgullo mira lo que estoy ganando para la familia mira lo que yo estoy haciendo cuando Dios cada día está poniendo sangre en tus venas aire en los pulmones Él está dándote la fuerza que tú tienes para ignorar la provisión de Dios es irónico es increíble pensar en este Jesús no se proclama el Señor del trabajo pero el Señor del sábado dice la Biblia eso significa que debemos evaluar y definir nuestras vidas no por lo que hacemos diario de nuevo así con mi trabajo pero como pasemos nuestro descanso el tiempo libre este cambia el juego hermanos si tú vas a definir tu valor tu carácter tus éxitos no solamente por lo que estás trabajando cada día pero como estás pasando el tiempo libre el sábado el domingo yo no voy a buscar a nadie pero hay gente fuera de este lugar yo no tengo ninguna persona aquí en mi mente pero hay gente que siempre está llegando a su trabajo en punto pero siempre están tarde a la iglesia hay gente que están trabajando doble triple cuatro en su trabajo pero nunca quiere ofrecer nada a servir en la iglesia o cuando hay un vecino o cuando hay un vecino que solo necesitan compartir el evangelio o solo invitar a la iglesia pero nunca tienen tiempo mira pues no es para desanimar ustedes especialmente los hombres yo quiero levantar ustedes porque la diferencia es cuando tú estás probando a cumplir los estándares del mundo y no puedes cumplirlo y siempre estás frustrado la buena cosa es es cuando tú estás probando a cumplir las expectativas de Dios él nos da la fuerza para cumplirlo también no es que Dios está diciendo ok voy a poner un estándar como así ok pues sigue no 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 él está levantándonos con su espíritu con otras amistades con la iglesia con pastores con otra gente para ir a este nivel mira hay siempre estamos mirando yo no quiero dar ejemplos de deportes cada vez pero hay un tipo de persona si ellos no piensan que pueden ganar no va a abogar hay niños adultos hombres que yo conozco si ellos no piensan que pueden ganar el partido no quieren ganar porque ellos no quieren enfrentar el fracaso de perder el partido en el mundo espiritual hay muchos hombres que han pensado mira el pastor siempre yo no puedo ser el pastor mira él siempre estaba practicando sobre la Biblia y cosas como así es un estándar muy extraño para mí porque yo no creo en ningún momento que yo puedo cumplirlo entonces no voy a intentar y yo quiero animar todos pero especialmente los hombres que tenemos aquí vale la pena intentar vale la pena a poner tu vida en las manos de Dios para servir Dios yo no sé cómo no lo sé cuándo pero voy a poner mi vida en tus manos porque muy yo no quiero ser frustrado nada más era un tiempo en mi vida cuando estamos misioneros en Guatemala probablemente voy a explicar en otras semanas también pero llega un momento en mi vida cuando realmente mi mujer no era feliz por casi un año y tuvimos muchos cambios en la vida estamos en un en un país diferente nuestros papeles los roles eran al reverso yo estaba frustrado también porque cada cosa que yo pensaba que tengo fuerza salió todo esto porque créeme antes yo pensaba que yo era un buen pregador en inglés y Dios me mandó a un lugar donde yo necesitaba aprender español uh yo sentía como un niño André como se dice yo soy un hombre yo no lo quería hacer este y también André ella era una mamá por la primera vez entonces ella estaba encerrada la casa muchas veces ella era muy independiente antes ella estaba haciendo muchas cosas y nuestros roles eran completamente al reverso y estaban muy frustrados y llegó un año cuando realmente en ningún momento ella fue contenta y porque yo muchas veces estaba pasando mi felicidad si mamá está feliz y cuando ella no está feliz yo estaba pensando yo yo soy un niño útil en este momento yo tengo que renunciar yo tengo que ah ah divorciar no sé qué pero tal vez yo necesito hacer esto porque yo estaba pensando que yo no puedo cumplir las expectativas aquí en mi hogar en mi matrimonio nada más porque no yo no tengo éxitos pero no fue la mentalidad de correr en este momento es porque yo estaba probando a vivir bajo de las expectativas que Dios nunca puso en mi vida estoy viviendo con una imagen de mi familia de ellos siempre yo puedo recordar mi mamá feliz en la casa entonces porque yo no puedo hacer mi mi esposa feliz en la casa muchos de nosotros creenme hermanos muchos de nosotros estamos viviendo bajo un estándar tal vez tú tuviste una mamá una mamá crítica siempre en la casa nunca puedes cumplir las expectativas de la mamá de tu casa entonces ahora estás repitiendo la misma ciclo pero no estás consciente de este pero muchos de nosotros crecimos sin papá en la casa estamos probando a complacer un hombre invisible que nunca podemos complacer creenme hermanos siempre vamos a ser frustrados hasta que humildemente sometemos a las expectativas y la voluntad de Dios siempre cuando hacemos podemos ser los hombres que Dios quiere las mujeres que Dios quiere no por nuestros esfuerzos porque Dios va a darnos la fuerza para cumplirlo pero necesitamos entender cómo está tu relación con Dios siente el valor solamente en el trabajo o siente su valor en Cristo y lo que estás invirtiendo espiritualmente en tu esposa en tus amistades en la iglesia oremos por favor oremos por favor en tu esposa en tu esposa en tu esposa